la oda del viejo marinero o the rhyme of the ancient mariner es un poema del británico samuel taylor coleridge se trata de una de las composiciones más famosas de la etapa del romanticismo y a su vez de una de las canciones más importantes del grupo de heavy metal británico iron maiden en este vídeo vamos a analizar esta canción vamos a analizar de dónde se inspiró vamos a hablar un poquito del autor y cómo llegó a crear esta historia y sobre todo lo que vamos a hacer es relatar todo lo que se nos está contando en esta canción así que te invito a que te quedes en el vídeo porque yo sé que a ti todas estas cosas te interesan mucho así que vamos allá por si no conoces esta canción se trata de uno de los cortes más famosos de la banda británica de heavy metal iron maiden perteneciente a su álbum power slave de 1984 es una canción larga de 13 minutos la segunda más larga de su carrera después de empire of the clouds y cierra con ella uno de los mejores discos del grupo disco que por cierto ya hemos traído dos veces al canal con la explicación histórica de ace is high y two minutes to midnight está inspirado como digo en este poema tan famoso de seymour taylor coleridge la oda del viejo marinero y se trata de la canción favorita de tocar en directo por parte de tres miembros de iron maiden tal y como confesaron en el dvd flight 666 del año 2009 bruce dickinson steve harris y de murray afirman que es lo que más le gusta tocar en directo y bueno quién era este seymour taylor coleridge bueno pues ya lo hemos dicho es que no estabas escuchando se trata de uno de los pioneros del movimiento del romanticismo en el reino unido ese movimiento que como ya hemos mencionado en el canal habla de aventuras de viajes de la búsqueda de la libertad de recuperación de los antiguos mitos y también de paisajes y de naturaleza es que en este poema podemos encontrar de todo esto que os acabo de decir este seymour taylor coleridge bueno no tuvo una vida fácil y por eso se refugió en la lectura una persona muy inteligente pero también muy retraída por decir en cierta manera además enfermaba con facilidad y tenía dificultades económicas así que bueno él usó toda esta inteligencia toda esta circunstancia para plasmar un poema romántico con grandes elementos de tragedia también hay que aclarar que él como tantos artistas de la época bueno tenía cierta tendencia a abusar de las drogas y si a menudo el bueno de simuel entraba en etapas muy oscuras y depresivas y se refugiaba donde podía pero por ejemplo el abuso de las drogas le llegó a hacer creer que napoleón le perseguía se mudaba de un país a otro bueno según su situación económica financiera como pudiese pero claro como napoleón estaba conquistando todos los sitios pues él se iba a alemania napoleón llegaba a alemania se iba a austria se iba a malta y ahí que llegaba napoleón conquistando y él desarrolló la teoría de que napoleón le perseguía a él es como estos niños en los campamentos que se sientan alrededor de la hoguera y que tiene la teoría de que el humo le persigue por mucho que se cambie de sitio no en una barbacoa también pasa esto bueno pues él tenía esta paranoia mental si es cierto que los últimos años de su vida dejó las drogas de lado y en normalmente opio en aquella época y bueno se centró más en escribir y le fue mejor y fue mejor en salud así que si algo podemos sacar de todo este vídeo antes de analizar toda la historia que nos cuenta es que pues que no toméis drogas aquí directamente nada más empezar tenemos una referencia que cita prácticamente el primer verso del poema el viejo marinero detuvo a uno de los tres por tu larga barba gris y tus ojos llameantes que te ha hecho detenerme uno de los tres hombres que van a una boda es detenido por el viejo marinero que procede a contar su historia y sorprende a este huésped bueno hasta que se olvida de su cita es decir se olvida de tener que ir a la boda porque si todo el poema está contado por un marinero que pilla a unos invitados que van a una boda le dice oye espera espera que te voy a contar una movida que me pasó vale y el otro claro dice entre elegir ir a la boda de un amigo mío que me ha invitado con mucho amor y mucho cariño y quiere que esté en este día tan importante y en escuchar a un viejo vagabundo loco pues voy a elegir lo segundo me voy a quedar a ver qué movida me está contando este señor pero bueno el tío se queda escuchar porque por lo que sea este tiene un buen cliffhanger le cuenta bien las cosas crea ahí esa sensación de quiero ver otro capítulo más y entonces pues bueno se queda escuchar pero es todo mucho más violento porque el tío va por ahí intentando contar las cosas había una vez un viejo barco un marinero tal y este le está diciendo al principio quita viejo chiflado vale es como el típico viejo loco en un parque que tú estás tranquilamente con tus amigos y viene a contarte su vida no y es como déjame en paz no bueno pues de esto va al principio porque es un viejo marinero que es verdad que parece que no está muy bien de la cabeza pero bueno así empieza el poema así empieza la canción la música ya se está reproduciendo en la iglesia la boda ha comenzado y sin embargo el hombre optó por seguir escuchando al marinero aquí se menciona que este barco estaba explorando cerca de la antártida y es que en la etapa del romanticismo se habla mucho de exploración de encontrar lugares inhóspitos inhabitados por el hombre y en este caso pues hablamos de este del círculo polar antártico y este barco cuando va avanzando se encuentra con un albatros que le sigue y todo el mundo piensa que eso es símbolo de buena suerte un albatros como sabéis si este ave marina bastante grande por cierto bueno todos están muy contentos porque ha aparecido ese albatros un albatros es símbolo de buena suerte o eso debe ser si crees en misterios en fantasías y en leyendas si tú vas en bici aquí por la ciudad y te empieza a perseguir un albatros igual no es tan buena suerte pero supongo que dentro de la mitología marina que sabéis que es ya todo toda una entidad eso pues pues supongo que significará que es buena suerte el marinero se carga al albatros de un ballastazo dios te guarde viejo marinero de esos espíritus que te atormentan más porque has de mirarme así con mi propia ballesta yo abatí a aquel albatros según mata al albatros toda la tripulación empieza a echarle en cara que lo que ha hecho es un crimen es más una especie de neblina empieza a rodear el barco una neblina misteriosa y toda la tripulación está diciendo que esto esto nos está pasando porque te has has matado este animal que era un animal que estaba por ahí tranquilo un animal de bios pero esa neblina se esparce y se va y entonces los marineros dicen ah bueno no esto no era nada bueno pues no pasa nada has matado un pájaro y ya está vale pues eso es su gran maldición porque esos ya están justificando el crimen y por lo tanto pasan a formar parte también de ese castigo de esa maldición porque se creen que si no hay consecuencias de haber matado al albatros es que no pasa nada incorrecto de hecho van a flipar con las consecuencias siguen navegando hasta que de repente se dan cuenta que no hay ni viento ni olas están completamente estancados en el agua no pueden avanzar y aquí comienza la maldición y esto es según palabras del propio bruce dickinson porque cuando un pájaro te caga encima no tienes que matarle más allá de bromas por matar a este pájaro ocurre esta maldición que ha comenzado y los marineros culpan al asesino del albatros y le obligan a atarse el cadáver del albatros al cuello y tiene que cargar con él pero esto es una metáfora porque gracias a este poema hay una vieja expresión inglesa que significa albatros around one snake es decir cargar con albatros al cuello es que hay un error tuyo que ha causado tantos problemas que te impide actuar de forma útil que te impide ser productivo incluso mucho tiempo después que ese error que cometiste en el pasado te sigue trayendo problemas la maldición de estar a la deriva al aire sin viento si completamente estancados y empezando a reaccionar la comida continúa estos dos últimos versos por cierto son sacados directamente del poema y viene a decir que no puedes beber agua directamente del mar como todos sabemos porque al estar salada en realidad te deshidratan más rápido en esta parte del poema empieza a ver más reflexiones sobre la vida sobre la muerte sobre el crimen que ha cometido obviamente la canción no puede respetar y coger absolutamente todo lo que viene en el poema es como una adaptación al cine digamos pero bueno pues ahí están todas esas reflexiones también reflexiones sobre la agonía de no poder hacer nada no obstante sabemos que hay una maldición y sabemos que al menos un marinero sobrevive pero es que quedan muchas cosas por pasar un marinero ve algo en el horizonte un barco pero cómo se van a acercar si no tienen viento ni marea que les impulsa no pasa nada el barco se les acerca poco a poco y empiezan a vislumbrar quien dirige ese barco por quien está llevado y se dan cuenta que no tiene tripulación es un barco fantasma poco a poco cuanto más se va acercando ven que están equivocados no es un barco fantasma sino que en realidad tiene dos tripulantes los dos tripulantes son la muerte y la otra es la vida en muerte que es un personaje en forma de mujer muerta que acompaña siempre a la muerte pero es mucho peor que la muerte misma porque supone que la propia muerte pues tiene sus propias reglas y siempre juega con las cartas enseñadas digamos siempre se sabe a dónde va pero no la muerte en vida es caprichosa y simplemente quiere provocar sufrimiento a las almas y llevarlas a arrastrar las hace otro destino que en un principio no era el suyo escarlata sus labios su mirar insolente como el oro amarillo sus bucles entiendo que se refiere al pelo su piel blanca como la misma lepra era la vida en muerte que acosa en pesadillas y la sangre del hombre vuelve densa y helada y además se los encuentran ahí jugando a los dados en plan todo hay muy crítico y misterioso y uno por uno los 200 marineros según el poema cuatro veces 50 seres vivos son asesinados por la muerte en vida claro alguno estará pensando por matar un albatros asesinar a 200 personas que encima no son las que han matado al albatros es un poco hardcore no es un castigo al un poco desmedido pero bueno que más queréis es que se había cargado un albatros y por otra parte oye al menos deja vivo a uno y por cierto el poema dedica varios versos varios pasajes a describir cómo va asesinando a todos pero pero bueno tenemos que avanzar en la historia y tampoco queremos pasarlo demasiado mal en este vídeo el marinero siente un gran arrepentimiento entre otras cosas porque mientras están muriendo le miran a él y le acusan diciendo todo esto es por tu culpa e incluso siente el peso de la mirada en los propios cadáveres que ya han caído al suelo y que bueno en la cubierta y que le están mirando uno tras otro bajo la luz de sirio la estrella entiendo sin permitir suspiros ni lamentos todos me dirigieron su cadavérica angustia y fue su mirada una real maldición mientras todos están muertos él además reflexiona obviamente se queda solo y se queda mirando todo lo que tiene alrededor y también se dedica en varios pasajes a que como no quiere mirar a su tripulación muerta tiene que estar mirando al exterior del barco y empieza a contemplar las criaturas marinas y empieza a apreciar la belleza de la naturaleza y además puede estar haciendo esto durante largo tiempo porque bueno no os acordáis que tenían que racionar la comida entre 200 personas bueno pues al estar él solo pues ya no tiene que hacerlo así que bueno ni tan mal en realidad cuando llega a esta conclusión de pues si lo que he hecho ha sido una barbaridad no sólo porque he matado a mis compañeros sino porque he menospreciado la naturaleza y la vida el albatros se le descuelga del cuello y es en ese momento cuando se da cuenta que en la maldición empieza a desaparecer pero aparece una gran gran tormenta que empieza a mover el barco de un lado para otro el solo obviamente no puede pilotarlo y tiene que subirse al palo mayor para intentar evitar las olas parece que va a morir pero los marineros muertos son levantados por buenos espíritus para ayudar al marinero en medio de la tormenta son digamos ángeles que le ayudan usando sus cuerpos gobernaba el timonel y el barco se movía sin ayuda sin ayuda de una brisna de brisa los hombres en sus puestos tensaron las cuerdas con sus miembros herramientas sin vida éramos una tripulación de espectros y es que ya tenemos de todo estos son los típicos elementos que nos encontramos en el romanticismo y ya vimos en el vídeo de la leyenda del holandés errante con la canción de tierra santa que eso de un barco fantasma era un mito habitual de la etapa del romanticismo durante los siglos 18 y 19 pero lo cierto es que los marineros muertos aún están obviamente están muertos y están siendo controlados por ángeles para ayudar a este marinero pero bueno siguen cargando con la culpa a este marinero porque han sido asesinados por su culpa y encima ahora tienen que ayudarle siendo controlados por otros ángeles o sea es lo peor que te puede pasar cualquier caso le ayudan a salir y van desde la antártida hasta el ecuador según el poema y él mientras tanto el marinero cae en un trance el marinero finalmente puede ver el lugar donde él quería estar su tierra natal todo esto después de que los muertos le ayuden los marineros una vez habiéndolos ayudado son salvados y comienzan a defender al cielo sus almas desde sus cuerpos en forma de ángeles y el marinero queda solo un ermitaño que vive cerca de la costa va a rescatarle algo que el marinero no puede creerse y sube en su bote cuando el ermitaño se va el barco se hunde en un remolino que aparece justamente por ahí y el rescate del ermitaño redimirá al marinero después pero lo cierto es que su maldición no termina ahí es condenado a andar por la eternidad contando su historia a todo el mundo y volvemos a la escena en la que el marinero le ha contado esto a este invitado a la boda y se va parece que queda en nada pero lo cierto es que este marinero pues bueno va con los invitados porque claro él se ha saltado la ceremonia que es la parte así más aburrida pero el banquete va fijo y al baile dije a ver será un mal amigo por no haber ido a la boda pero tampoco es gilipollas en cualquier caso va y ahora a la boda y claro le cuenta esto a sus amigos vaya movida me acaba de contar un yonki vais a flipar y les cuenta la historia de esta manera en realidad el objetivo del marinero se cumple porque empieza a pasar la palabra empieza a pasar ese mensaje que le ha comunicado y así con la tontería se va esparciendo este mensaje de oye hay que cuidar a nuestras criaturas de esto va el poema en realidad tenemos que entenderlo en esa etapa del romanticismo de amor a la naturaleza no va de mira un viejo hasta arriba de pirulas y de y de todo me ha contado esto no va de un autor adicto a la drogaina va del amor a la naturaleza va de cuidar nuestro mundo va de respetar aquellas cosas sobre las que no somos superiores por mucho que nos lo creamos y eso que fue escrito hace 300 años os voy a leer el último verso para que veáis el mensaje que nos quiere transmitir tanto el poema como la canción adiós pero atiende invitado que una última cosa de decirte reza bien quien bien ama al hombre a la bestia y al pájaro y reza mejor quien mejor ama todas las cosas grandes y pequeñas pues el buen dios que nos ama las hizo y él las ama como digo un mensaje de respeto a la naturaleza a estas criaturas no son nuestras son bellas en sí mismas y están puestas aquí por dios y por lo tanto no tenemos que matarlas porque nos apetezca o porque tengamos una ballesta en fin vaya historia os acabo de contar la próxima vez que vayáis un botellón le dices ellos pero había una vez un viejo marinero y les contáis esta historia y amenizas el botellón que da gusto por cierto si sois fans de stephen king que sepáis que hay muchas referencias en diferentes personajes a lo largo de toda su obra a este poema así que podemos interpretar que bueno ese mensaje del marinero se ha ido esparciendo incluso en la mitología y en el universo que ha creado stephen king ya no es que sus personajes estén locos sino que tienen su razón de ser bueno que están locos en sí la mayoría pero bueno en cualquier caso tiene su razón de ser cuando hagan reflexiones relacionadas con este poema en fin espero que os haya gustado este vídeo me lo he currado muchísimo me ha costado muchísimo y por lo tanto espero que lo compartáis si conoces algún fan de iron maiden te pido que le pases el vídeo porque seguro que le va a gustar conoces algún fan de la poesía de la poesía romántica pasar el vídeo porque seguro que le va a gustar y si conoces a alguien que se meta mucho opio pásale el vídeo así como advertencia o pásale el vídeo a yo que sea cualquiera de tus amigos que sepas que le gusta ponerse a hablar con desconocidos pues que para que les cuente toda esta movida del viejo marinero muchas gracias por estar ahí espero que os haya gustado de verdad y nos vemos la semana que viene en otro vídeo también muy currado muy trabajado un saludo enorme